Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Realmente con mucha participación, tenemos alrededor de 500 deportistas que se van a ser presentes hoy en Viedma y en simultáneo también en la ciudad de Las Grutas. Realmente es todo algo nuevo para nosotros porque históricamente estos juegos se hicieron en la ciudad de San Carlos de Bariloche pero bueno, debido a la demanda turística que tiene esa ciudad, tuvimos que trasladarlo hacia aquí, hacia la zona atlántica y realmente muy contentos, ya en una segunda etapa y con mucha expectativa para que los chicos puedan competir de muy buena manera. Importante, ¿no? Esto de darle continuidad, hubo una primera etapa de finales, ahora ya se empiezan a desarrollar las segundas para ya empezar también a ir cerrando el año. Sí, sí, realmente es sumamente importante, más que nada para los chicos. Creo que a través de este programa podemos brindar mucha accesibilidad deportiva a gran parte de la ciudadanía de Río Negro y eso es sumamente importante, es a lo que apuntamos. Tenemos que generar inclusión y tratar de que cada día haya más deportistas practicando deporte. Ese es uno de los ejes de trabajo más importantes que tenemos y creo que con esta participación y esta cantidad de deportistas que alrededor de 20.000 chicos están siendo parte de la primera instancia, de una instancia local, zonal y después provincial, es sumamente gratificante y bueno, hoy nos encontramos con los chicos que están con la posibilidad de estar en la Gran Filar y ojalá puedan dar todo el sí para que les vaya de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!